...Patrick Steptoe y Robert Edwards de la Universidad de Cambridge, quienes consiguieron fecundar un óvulo fuera del útero e implantarlo posteriormente de nuevo en la madre con el resultado de un embarazo normal y posterior parto de Luis. Y también en Europa, el científico escocés Ian Wilmuth, 20 años después, en 1997, logró clonar una oveja, Dolly, tras extraer una célula de una oveja y lograr otra exactamente igual en el laboratorio. Cogimos 277 óvulos y los mantuvimos en cultivo durante 7 días, al cabo de los cuales 29 de ellos lograron el nivel de desarrollo embrionario esperado. Entonces fueron implantados en ovejas y Dolly fue la única que salió bien. Así que ya ven, nos costó bastante trabajo. A partir de esta clonación, ha surgido la polémica entre la comunidad científica ante el temor de lograr los mismos resultados con células humanas y su consiguiente riesgo. Se han llegado acuerdos para que sólo se realice con fines terapéuticos, para conseguir células destinadas a trasplantes en casos de enfermedades crónicas o mortales. La idea fundamental es, yo creo, que la gente tome conciencia de que la experimentación, las posibilidades, pues evidentemente son muchas, son amplias, que la sociedad es la que tiene que establecer los límites y que no hay en principio ni por qué asustarse, ni por qué alarmarse de situaciones que nos parecen nuevas, pero que tampoco, digamos, hay que cerrar los ojos a las cosas. O sea que, miedo y libertad, sin miedo y con libertad. Finalmente, diremos que un fármaco ha provocado la revolución sexual del siglo y ha sido la Viagra, lanzada en 1998 como píldora contra la impotencia masculina. Tras varios años de investigación clínica, se ha puesto a la venta en España bajo prescripción médica y con todas las advertencias de uso y precaución aprobadas por el Ministerio de Sanidad. El éxito de los resultados y su propaganda han sido tal que en la primera semana se vendieron 150.000 cajas a pesar del alto precio del producto, que está sobre las 70.000 pesetas. Nuevas enfermedades están causando estragos entre la población juvenil. Se trata de la anorexia y la bulimia, trastornos de la alimentación que llegan a producir la muerte en muchos casos. Lo que en principio parecían casos extremos y aislados se ha convertido en una realidad en nuestro país donde afecta sobre todo a las mujeres jóvenes que empeñadas en perder peso ponen en peligro sus vidas. Yo tuve anorexia, pero hay que dejar claro que yo lo tuve antes de ser modelo y la anorexia no viene a todas las adolescentes porque todas queremos estar delante de la cámara y encima de una pasarela, sino la anorexia viene también de problemas personales, problemas familiares, problemas de inseguridad contigo misma y yo lo sufrí cuando tenía 14 años, me duró más o menos 3 años y una vez que inicié dentro del mundo de la moda lo recuperé porque estaba tan delgada que nadie quería trabajar conmigo. Según las estadísticas, solo un tercio de los pacientes consigue curarse mientras otro tercio recae y el resto padecen la dolencia de forma crónica. Ante estos datos, el Senado aprobó el año pasado un plan para estudiar este fenómeno e intentar cambiar los patrones culturales que exaltan la delgadez. Otra novedosa enfermedad de los últimos años ha sido la enfermedad de las vacas locas, un trastorno que se detectó en las vacas de Gran Bretaña y que al ingerir sus tejidos transmiten encefalopatías espongiformes que pueden llegar a producir la muerte. Han sido varios los países europeos a los que ha llegado la carne de estas vacas con los riesgos consiguientes. Actualmente la Comunidad Europea exige unos controles muy severos para estas exportaciones y cada país analiza la carne procedente de Gran Bretaña antes de ponerla a la venta. Este siglo también ha aportado a través de la genética la posibilidad de transformar tanto animales como plantas, modificándolos para dotarlos de cualidades deseadas como el que los tomates tarden más en madurar. Cualquiera de nosotros tenemos en nuestro cuerpo células y estas células tienen los genes donde está la mayoría de la información que pasa de padres a hijos y hace que seamos como somos. La ingeniería genética consiste en aislar parte de estos genes que hacen que seamos como somos e irlos pegando y cortando en otros organismos. Y a nadie se le habría ocurrido pensar que se podía cruzar un tomate con un pez o un cerdo con una persona, ni tan solo un pez con una persona. Esto era impensable. Sin embargo, ahora mediante la ingeniería genética se consigue que algunas características de estas especies puedan pasar a ser parte de las características de la otra especie. Por ejemplo, existen unos tomates que se pudren lentamente. ¿Y por qué se pudren lentamente? Pues porque se les ha añadido un gen de un pez. Los cultivos transgénicos, aunque han empezado principalmente en Estados Unidos, luego se están exportando a otros muchos lugares. En el caso de España es uno de los principales importadores tanto de soja como maíz, que son los primeros cultivos manipulados genéticamente que se están haciendo en Estados Unidos y llegan a través de los barcos que exportan este tipo de material. Hay que tener en cuenta que las multinacionales agroquímicas han hecho una inversión fortísima en este tipo de cultivos. Han invertido miles y miles de millones de dólares para desarrollar la agricultura transgénica. Ahora mismo no pueden esperar ya más. Necesitan recuperar esa inversión para de esa manera hacer nuevas inversiones y poder desarrollar su mercado. Entonces es por esas necesidades, esas prisas en recuperar las inversiones que se han hecho durante las últimas décadas en este tipo de investigación, lo que lleva a que de manera prematura y de manera rápida se estén introduciendo este tipo de cultivos en el mercado. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una normativa que restringe y controla el uso de organismos transgénicos, exigiendo a los países miembros que demuestren la inocuidad de estos productos para la salud humana o el medio ambiente.